Hola, bienvenidos al módulo 1 del curso de Intervención Psicológica en el Contexto Digital. Este módulo lleva el título de ¿Qué es la situación de crisis? Y en él vamos a revisar un poco de teoría, pero sobre todo algunas técnicas para poder poner en práctica conocimientos útiles para sobrellevar la situación actual. A lo largo del módulo se va a indagar en cuanto a la comprensión de lo que puede ser una situación de crisis y se van a reconocer sus características. Asimismo, se delimitará cómo es que éstas pueden afectar psíquica y emocionalmente a las personas y por qué es tan importante la atención en salud mental en los contextos de crisis. A lo largo del módulo se hará un recorrido sobre cuáles son los eventos de crisis que pueden tener un desencadenante psicológico en las personas y cómo es que éstas pueden afectar en su salud mental. El estudiante aprenderá a identificar estas situaciones de crisis como parte inicial de un proceso de intervención de tipo psicológico. Una vez finalizado el módulo, el participante habrá desarrollado o fortalecido la siguiente competencia. Identificar una situación de crisis y determinar cómo éstas afectan en la salud mental de los seres humanos para comprender un adecuado abordaje en función a las necesidades de la persona. A lo largo de este módulo se trabajarán principalmente dos temas que serán divididos en uno por semana. La primera semana se dedicará a desarrollar el tema de situaciones potenciales de crisis presentadas en diferentes contextos. Y en la segunda semana se desarrollará cómo éstas impactan en la salud mental de las personas. La evaluación es permanente y verifica el logro de la competencia y contenidos a lo largo del módulo. La escala de calificación será de 0 a 20, lo que hace la mínima nota aprobatoria 11. Los pesos para la evaluación se distribuyen en dos criterios, la evaluación teórica y la evaluación práctica. La evaluación teórica consta de tres actividades. El foro formativo, el cual tiene un peso de 10%, la primera autoevaluación, la cual tiene un peso de 15% y se llevará a cabo en la primera semana. Para la evaluación práctica, se tomará en cuenta un producto académico colaborativo, el cual tendrá elementos teóricos de aplicación y será entregado en la segunda semana del módulo. Este producto académico tiene un peso de 50% para la calificación, lo que da la calificación final del módulo dividido en 50% teórico y 50% práctico. ¿Y a ustedes qué se les viene a la mente cuando imaginan una situación de crisis?